¡Hey! ¿Qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos una vez más a este gran canal de Fresquiamentores Experiencias y un día más les vamos a traer un paquete más acerca de este Aliexpress y pues nos llegó bien empaquetado, bien embalado, la verdad y nos llegó muy bien así que vamos a ver qué es lo que nos viene este paquete recordemos que es con la navaja que es la que nosotros vamos a utilizar el día de hoy así que pues suscríbanse, darle a like, compartan y empezamos Muy bien, entonces pues vamos a abrirlo vamos a ver qué tal este está, como les había comentado, bien embalado lo que sí vamos a romper, es lógico, es la bolsita hace que tener cuidado al momento de abrirlo entonces bien aquí, la verdad está complicadito luego a veces abrirlos pero está muy bien, que venga bien empaquetado de Aliexpress es de la misma marca ahorita van a saber por qué estoy diciendo de la misma marca este de un video anterior que habíamos hecho ya le habíamos hecho reseña y el unboxing en esta al igual le vamos a dar el unboxing para que ustedes vean en detalle qué es lo que están viendo ahorita y pues bueno primero tenemos que quitar la cubierta que está bien empaquetada la verdad sí está suciada, está muy fea pero la verdad está muy bien empaquetada ahora van las burbujas en este aspecto vamos a romperlo igual en este caso sería en la parte de aquí con mucho cuidado porque nos podemos lesionar entonces tratar de evitar ese tipo de problemas miren por ejemplo entonces tener cuidado porque nos podemos lesionar un accidente con la misma navaja porque tiene mucha cuchilla entonces pues bueno aquí pues igual si no eres mayor de edad yo te recomiendo que lo hagas con un adulto si es que te llega un paquete y pues que lo destruyamos bien este es el paquete que las burbujitas esta es la caja vamos a ver ok esa es la caja y nos viene con una funda ¿saben qué es? así es pues todavía no les vamos a decir porque es curioso esto y ahora esto viene con bien ahora sí ya estamos bien ahora sí vamos a abrir la la funda esta es ah ya vieron la marca Anbernic exactamente vamos a abrirla y pues nada solamente es la funda no viene nada más ningún compartimento porque viene el otro compartimento acá este lo pedí con funda hay algunas que no tienen con funda este la que tiene con funda y en este canal si es que ustedes gustan también nos vamos a traer los tipos de Anbernic que hay así que llegamos a los mil suscriptores que vamos a como Anbernic siempre nos trae una cajita de videojuegos modelo es la RG305 en la parte de atrás no viene nada más está un poquito sucia en la parte de atrás pero eso no impide que sea su funcionamiento al 100 entonces pues bien como tal pues nada más es la caja no viene con ninguna pegatina no viene nada así embalado está etiquetado con un diórex o algo entonces vamos a abrirlo y aquí no hay nada absolutamente nada esto ya lo vamos a quitar cuidado con cuando lo vayan a quitar porque pues bueno es un tema bueno así debía de haberse venido no sé cómo lo abrí si lo abrí así o lo abrí al revés pero bueno no pasa nada bueno vamos a ver primero la consola pues ya la abrimos ahorita viene con una memoria de 250 GB clase 10 velocidades no sabemos como les hemos comentado en los anteriores videos este y viene con un paño tanto de húmeda como la este seca me parece que esta no tiene húmedad la vamos a mojar con uno y folletito de instrucciones en el cual de las instalaciones este que Ambernic es cómo van las funciones de la de la Ambernic ¿sale? este es el botón de L1 y L2 el select en la parte de aquí el botoncito de aquí que estoy señalando las crucetas arriba izquierda derecha abajo el pad esto si me hace interesante este lift joystick que esto está muy bonito Tf slot que es la que va a abrirse en el en los apartados de donde vamos a estar viendo este el power key este me parece que es para cargar este right joystick el del lado derecho este y pues bueno este es el botón B A X Y indicadores de restart perdón y pues el start de este este lado también lo tiene el R y el L el R2 también está en la parte del lado derecho entonces pues eso es lo que viene es aquí viene lo que son las especificaciones este es Android 12 eso lo hace muy interesante también y bueno por lo que vi la verdad está muy bueno bien ya nos quitamos nos quitamos de esto vienen las especificaciones en inglés claro para que nosotros podamos checar y bueno y lo interesante de esta consola es que viene con un cristal templado toda la San Berni que yo he comprado bueno las dos que he comprado son material cristal templado no es material plástico es de cristal templado entonces la verdad muy bien muy bien por Anbernic la verdad like por eso patrocínanos ok no bien de aquí posterior a ello vamos a encontrarnos con un cable USB me parece que es tipo C como en el anterior este consola si me parece que si a ver y si su respectivo cable USB tipo C y nada más que viene en este paquetito sale vamos a ver un tanto igual las especificaciones y todo las características pues me parece que se las vamos a decir al inicio o al final me parece que al inicio ahí lo van a ver con anterioridad bien vamos a abrir ahora si la consola y vamos a guardar también esta parte porque no quiero que se raye pero está interesante que haya venido con otra funda porque la pedí con funda y con el que está el templado algunos que no tienen y solamente tienen solamente la la consola y sin memoria stick entonces ahí no sé desconozco como este tema bien pues al parecer nosotros tenemos que abrir esta parte de lo que es de la memoria me parece que viene de este lado bien hay que tener cuidado y posterior a ello ya está ¿sale? volvemos a empaquetar y aquí está no sé microSD HS dice 3 U3 y clasificación 10 la verdad no sé de qué marca sea desconozco dice microSD solamente entonces Made in Taiwan dice aquí y aquí me parece que es el número de lote realmente me nos importa que se lote ahí si no hay tanto problema lo más importante es que llegue en tus manos y que llegue bien bien vamos a ver yo siento que antes de que nos las entreguen está comprobado que las prueben antes para que así mismo no tengan ningún inconveniente y lleguen bien hacia tu domicilio y que no tengan ningún problema y esta es la consola mis cracks viene con un tipo este con este hasta fíjense que me gustaría mejor no quitárselo genera burbujas pero la verdad miren se las quitamos y sin problema tiene lo que es un cristal pero de plástico entonces pues igual cubriría bien no tengo ningún tema en ese aspecto la verdad mejor me aguanto después hasta que se raye o hasta que se vaya a empalvar porque mucha gente le quita el plastiquillo y luego la dejan descubierta entonces yo honestamente lo que les dejo es el plastiquito si viene y si no viene pues le pongo el cristal templado en este caso pues no se lo voy a poner para que ustedes vean que tal bien como nos había dicho el manual viene lo que es el L1 el R2 el R2 el R2 el R1 el Start el X A B Y el Joystick que más parece como si fuera una Nintendo Switch vamos a ver aquí más o menos tenemos una Nintendo Switch vamos a ver cuánto es lo que este es el tamañito pues el tamaño pues está un poquito más pequeño que la Switch si es lo que vemos a comparación de esa misma vamos a ver porque ahí está pero está un poquito más pesada esta que esta sale que es la Nintendo Switch muy bien ahora seguimos tenemos lo que son los Joystick la verdad muy buenos sinceramente tiene dos altavoces estéreo eso lo hace más interesante y lo que veo es que no tiene otro TF2 solamente tiene un TF1 que es el del sistema pues operativo ¿no? que maneja Anbernic este y posterior a ello pues la cruceta del lado izquierdo el joystick el joystick del lado izquierdo y el celde y pues la marca que dice Anbernic me interesó esta consola comprarla porque tiene lo que es me parece que son 5.000 amperios que es lo que maneja sí es lo que me atrajo me atrajo este dice entrega hasta 10 watts entonces lo hace más interesante de salida de 5 volts 2.a necesitaría ver esto yo creo que no este es el input es la salida entonces 5 volts igual sigue manejándose con la salida de 5 volts pero esta consola me hizo intrigarme porque este al momento de que vi las especificaciones agarra lo que es juegos de gamecube juegos de wii y eso lo vamos a ver ahorita este ya que el procesador y con la ram van a ir pues bien me parece pero no vamos a descubrir hasta después la reseña muy bien por aquí dejé lo que es la memoria micro sd aquí está vamos a conectar la micro sd que es lo que vamos a hacer aquí primero que es lo que primero se tiene que hacer antes de prenderla se me olvidó decirles el botón de power aquí está en la parte trasera y pues nada más este aquí está el jack de audífonos y también tiene salida de usb dc que es el hdmi vale el botón de play me parece el modo de captura o no sé ahí sí tendría que checarlo y ya después en la reseña se los diría vamos a prenderlo a ver si tiene una buena carga vamos a ver y ahí está nos aparece en bernic al momento de prenderse vibró me vibró entonces tiene me parece que también vibración y también tiene giroscopio que es lo que vi también entonces bien ahí está bien prendida está en bernic su y nos aparece como una imagen de anime dice welcome curioso dice inglés o de otro idioma no sé si esta de star hills ok pues bueno tendremos que utilizar este el inglés ahorita se está configurando el 10% voy a regresar con ah miren esto está un poquito rápido fue el 10% 30% se reconfigure si este 30% me parece que también hay otro sistema tal cual que podemos checarlo en la página también de un bernic en la cual nos entrega que también podemos editarlo sin problema entonces pues bien este se está configurando el 50% bien ahorita seguimos con ustedes para ver que tal a ver si lo podemos editar este el lenguaje y pues nada es lo lo más curioso de esta consola muy bien al parecer ya quedó me parece que ustedes lo vean en tiempo real entonces configuración es done click aquí hasta el momento estoy viendo que se está leyendo la memoria stick y pues vamos a ver me parece que es este touch también si es touch también entonces esto también lo hace interesante vamos a ver en settings vamos a ver tiene el 60% de batería y vamos a ver RG305 aquí dice sistema lenguajes aquí vamos a editarlo agregar lenguaje y aquí debe de aparecer el español español de España no español de Estados Unidos porque nosotros somos de de ahí mismo aquí podemos quitarlo o qué pasa o qué pasa aquí a ver se sigue sin editar ok a lo mejor y con una actualización no sé si tengo actualización ahorita lo voy a checar con el internet a ver vamos a ver es este ok es este y aquí debe de haber algo remove el de inglés ahora sí vamos a llenarlo vamos a poner remove a España de Estados Unidos a ver si lo agarro ahora sí ah miren ya agarro ahora sí por fin no podía estar así muy bien ahora este vamos a ver lo de las aquí está miren actualización del sistema aquí hay una actualización versión Android 12 actualización de seguridad de Android 5 de julio del 2022 bien entonces pues ahorita vamos a ponerle la actualización dice que no se puede porque tiene que haber una conexión de wifi vamos a conectar nuestro wifi muy bien ya estoy aquí de regreso ya está conectada la red entonces ahora lo que voy a hacer es conectarme al sistema nos vamos a ir a actualizaciones del sistema y nos vamos a buscar actualizaciones y pues bueno versión 12 última comprobación buscar actualizaciones de nuevo sistema está actualizado ya está actualizado bien pues ya está actualizado no es nada más que la actualización que ya está bien en pantalla nivel de brillo vamos a bajarlo un poquito me parece que yo creo que ahí sí está mejor y brillo automático a ver yo creo que le vamos a poner un brillo y de aquí vamos a moverle si quiero ver si hay modo de modo oscuro regularmente aquí está hay modo oscuro siempre cualquier dispositivo siempre hay modo oscuro si se requiere la ubicación del dispositivo configuración de la ubicación este dispositivo tiene 128 GB y la tarjeta SD tiene 2 déjame ver que está haciendo aquí dice que tiene 125 GB que es lo que se me hace muy curioso entendí de visualización de pantalla ok en este modo es como tipo de porque estos dos se me hicieron curiosos ok aquí está la NES hay que confirmar ok aquí necesitamos darles permisos cargar núcleo y ya está más está más cargado que nada está esta cosilla ok vamos a ver no sé si lo pongamos o lo podemos poner en este en español todo esto pero bueno aquí tenemos la NES Nintendo tenemos la Sega MaE System este Master System tenemos PC Capcom Playstation 1 Sega Genesis la Nintendo la Game Boy la Neo Geo Nintendo SFC la Sega SSE la SPS2 vamos a ver aquí curioso ok Sony playstation la Nintendo 64 vamos a ver ok nada más tiene estos juegos creo que son los que puede correr ahorita por el momento Capcom ok MAME dice por acá es como tipo aquí también Game Boy Color aquí son varios y pues bueno son varios con imágenes y este es de Crazy Taxi 2 miren por ejemplo Dreamcast la Neo Geo Pocket hay varios juegos ya las reseñas las vamos a destinar que es lo que más tenemos esto es lo que estamos viendo en impresiones este FBN GBA del 2001 Mega Man Zero y Metal Slug Advance ok Metal Fusion necesito ver cómo funciona este ok que se quita todo esto ok muy bien ok este es como tipo necesito que que se quite todo esto ok en Select le di aquí no Sony PSP vamos a ver God of World Chains of Olympus curioso vamos a darle en permitir curioso porque no me aparece ah no ya me apareció bueno es que no me ocurre ah ya me corrió le tenía que poner en Start miren está aquí ya apareció los FPS está a 60 llegó pero baja 40 y todo lo demás ok aquí tiene lo que son de Wii entonces vamos a ver aquí tiene lo que es Legend of Zelda otro otro de Naruto Tatsunoku Tatsunoku a ver Twilight Princess me gustaría jugar el de Twilight Princess vamos a poner permitir aquí está el del este Dolphin Vulcan ok aquí si me lo agarró lo que más me interesó más es de que agarre juegos de Gamecube entonces eso lo hace más interesante y de Wii claro 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 que sí pero estos son de Wii por Dolphin exactamente un poquito mal ahí como que no está muy bien optimizado pero esperamos actualizaciones de Ampernic y esperemos que sean mejores por ejemplo ahí está el de Nozalda Twilight Princess de Wii nos pasamos a la 3DS de aquí vamos a ver Rayman Origins Zerscape pues es que lo único que podemos ver y conocemos es el Rayman Origins nosotros no los conocemos así que pues bueno le puse A así que a ver que tal 30 FPS siento que los juegos que así como nos dice es que lo podemos estar usando solamente pero me da curiosidad saber que otros que otros juegos también se pueden anexar aquí obviamente todos estos los vamos a conseguir en español ya ustedes deben de saber la tarea wow si lo corre bien el Rayman Origins es el Rayman Origins que sabemos que el Rayman Origins también salió para la Switch y remasterizado y todo entonces pero nada más que si se ve una pantallita muy baja a ver vamos a ver curioso a ver posición de pantalla personalizada pues eso es lo único que vamos a ver en este canal porque el Game Boy Advance ya lo hemos visto ya lo hemos probado necesito ver también los de Game Cube los de Game Cube deben estar aquí adentro de la de la Wii entonces pues sin problema alguno ahora lo que quiero yo hacer y pues bueno del Playstation 1 este es el que me da curiosidad ya que este juego yo lo tengo en el otro juego pero no me lo corre pero este como ya tiene la posibilidad de estar aquí ya no espero que no se vaya si es por el tema del procesador no me lo lee el otro la otra consola así que pues bueno este si me la lee bien necesito probar un poquito más en la reseña les voy a mostrar y ahora lo que vamos a hacer es quitarlo y ver el sistema de Android eso me da curiosidad este no sé por ejemplo podamos meternos en Google o algo así fresco y este soy yo para personas que si quieren suscribir adelante suscribanse mis cracks para eso les vamos a enseñar ya vamos a ver a ver abrir aquí vamos a abrir es lo que me da es lo que yo quiero saber acceder ok comprobar la información bien aquí tengo que poner mi correo ahorita regreso con ustedes permítame tantito bien pues entonces estamos viendo que se puede este hacer como tableta y lo único que podemos hacer es este eso eso mismo y posterior a ello es apago así creo que tiene un límite de apagado entonces bien por ejemplo vamos a suponer que ponemos nosotros este vamos a bajarle tantito para que ustedes me puedan escuchar este es de Lamberny que les decía la verdad va bien y cuando nosotros le ponemos B empieza como que a moverse aquí y lo hace chido porque como tal tiene hasta la calidad bueno con la mía que yo les tengo bueno aquí ya por ejemplo ya podemos regresar así y nosotros le damos aquí en la engrano y tiene una calidad de Full HD 60 cuadros por segundo entonces sin problema les va a generar esta consola ¿sale? ahora ¿qué vamos a hacer? vamos a regresarnos aquí mismo no aquí no al inicio del de esto mismo ahora sí ya tenemos todo 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 lo repertorio ¿sale? aquí podemos manejarnos en en emulador pero ya entrando al sistema podemos entrar al con este mismo o era con este era con este era con este era con este el de abajo ¿sale? entonces quitamos el sistema y sin problema por ejemplo aquí podemos editar la Ethernet este al el Gen Boy Advance y todos los juegos que ustedes quieran por ejemplo YouTube y pues está está chido este tema tiene Wi-Fi de 5G entonces eso lo hace más interesante más didáctico aquí necesito verlo de Play Store este porque como tiene Play Store ahí está era eso lo que tenía que hacer y aquí estaba el del Play Store este aquí lo que podríamos hacer es buscarle en por ejemplo Netflix las plataformas que pues como tiene Android 12 no va a haber ningún inconveniente con este mismo dice aquí en este dispositivo o tengo una tableta que es una Samsung que eso ya la he puesto a a tal cual eh curioso porque a ver vamos a ver en las apps debe de hacer que sí porque creo que lo puse en juegos hasta no funciona en este dispositivo ya lo vi entonces ya vemos que en los streaming no se puede crack entonces por ejemplo ahí ahí está nos entrega una velocidad de 100 megas sin problema alguno podemos navegar por internet en Google en todo lo demás porque también aparte de hacer una este consola esa parte este para streaming alguna que otra cosa de Netflix no sé por qué pero en yo creo que en Netflix lo podemos ver en Google entonces no creo que haya tanto problema por ejemplo tengo 88 de descarga tenemos de subida 62 entonces pues va bien muy bien al parecer me dejó entrar pero necesito ver si lo podemos ver ese es el tema y se descarga la app sin gusto y pues ya me regresa radio FM también tiene radio es que realmente es como si fuera una tablet y esto lo hace chistoso porque como tal tiene una imagen entonces podemos quitarla al fondo de pantalla entonces aquí sin problema le cambiamos y todo lo demás entonces por ejemplo tema oscuro o tema claro entonces bien ahora muy bien ya empezamos aquí vamos a ver vamos a ver si podemos entrar en la de HBO Max que Netflix se me hace muy malo que no haya entrado en la Amberley pero lo único que nos ofrece es solamente los videojuegos y pues como tenía Android 12 pensaba en ese mismo por ejemplo aquí Coraje vamos a ver no lo sabemos si lo va a reproducir y no lo ha reproducido si nos contactas por este error incluye el siguiente error por ejemplo Call of Duty vamos a ver que tal y como me parece que este tiene el método de tiene dos tarjetas una es interna de a ver vamos a ver ok a ver está almacenamiento ok 118 GB ok total 15 GB en uso 528 GB y nada más por último voy a probar este juego de este Call of Duty este yo sé que se va a descargar rápido tiene 2.25 GB entonces no hay tanto problema pero voy a ver que tanta calidad tiene y ese es el último del unboxing que vamos a ver este video se hizo muy largo pero es para que ustedes noten diferencias y todo el producto que les venga pues bien nada más que yo siento que el procesador es el que no nos da bien el tema pero bueno si puedo desbloquear de eso si lo pudimos ver todo eso pues sin problema aquí lo que me da curiosidad es saber el tema del de el Pluto TV porque Pluto TV es una aplicación gratuita para las plataformas pues gratis más que por ejemplo Pluto TV es gratis como lo dice entonces pues no sé tengo que checar wow si es gratis este si se puede ok 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 ya no voy a poner más vamos a poner más anime 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 gaming Naruto vamos a poner la verdad vamos a ver si si órale ya está con Pluto TV la tienen ustedes está corriendo está corriendo pero yo creo que no puedo correr porque le hace falta ok 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 y aquí ya no le majo ya no lo vemos por ejemplo aquí que ya vimos a ver qué tal vamos a ver lo del tema de transporte y sin problema le queda sin problema si está dura la funda la marca de San Bernic vuelvo a repetir es los que yo compré oficialmente en An Bernic para que ustedes vayan a ver en AliExpress con ellos y este nos patrocinan vamos a darles más que desearles a ustedes cracks ok entonces bien ahora vamos a ver en Call of Duty este almacenamiento ya saben meterle los permisos y bueno este va a ser un poco tardado con la aplicación vamos a ver si el proceso es rápido y todo lo demás y ya regreso con ustedes vale ya está iniciándose y ese es el último juego que voy a probar ahorita ya después voy a descargarlo un poquito más por ejemplo el que más les gustaría a ustedes es el hay uno que es como tipo de anime no recuerdo cuál es ahorita el nombre pero ese también lo vamos a descargar aquí la velocidad de carga va a ser rápida pero de todas formas pongo mi cuenta pongo todo y ahorita regreso con ustedes chico 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 chico